Vamos a conversar con Jorge Carrillo, Factor X, el receptor de Águilas de Mexicali que recién acaba de ser merecedor al guante de oro de la Liga Mexicana del Pacífico en su posición. ¡Felicidades, Jorge! ¿Cómo celebras otro logro más en tu carrera? Muchas gracias, muchas gracias por la felicitación y sí, muy contento, muy contento de esto. En lo personal, este es una meta, es un galardón que yo me pongo año tras año. Ya habíamos entrado en una sequía de dos, tres años que no la había ganado, entonces gracias a Dios este año se pudo lograr. Tuvimos que ser perfectos, pero esa debe de ser la meta, esa debe de ser la meta y la verdad pues ahorita la celebración tiene que ser un poquito escasa porque pues estamos en lo de la cuarentena y pues tratar de ser lo más cuidadoso y precautadoso que podamos, pero no, muy feliz, toda mi familia, festejando con toda mi familia y aquí la verdad tratando de, pues se puede decir que alimentarse uno de este logro porque pues cuando uno se pone unas metas y cuando lo puede lograr, la verdad que es un sentimiento muy agradable y eso nomás me da más motivación y a pensar que con trabajo duro y con mucha concentración se pueden seguir logrando, entonces la verdad que sí, estoy muy emocionado y la gente que me conoce sabe que para mí esto es muy importante, muy importante este guante de oro y pues en sí es muy bonito el trofeo y se ve demasiado lindo en donde lo pongas en tu casa. Sin duda un gran 2019, Jorge, en verano e invierno, durante estas dos temporadas solamente un pecado. Sí, sí, muchas gracias, la verdad que se ha reflejado el trabajo que hemos hecho, que hemos hecho con mis coches de cacheo, los del campo, Manny y Rogelio del campo, se ha reflejado mucho, se ha reflejado mucho el trabajo que hemos hecho, no ha sido fácil, muchas horas extras, muchos trabajos extras, pero ahí estamos viendo el fruto, estamos viendo el fruto, pero sí, como tú dices, un 2019 que la meta era ser perfecto y como tú dices, se cometió un pecado en Tijuana y entonces eso quiere decir que hay que seguir trabajando, seguir trabajando y de nuevo este año para mí vuelve a ser otra meta, los guantes de oro y la temporada perfecta, temporada perfecta y pues para cualquier catcher, temporada perfecta es obviamente sin errores, pero también sin passballs, entonces hay que seguir trabajando para eso, mucha concentración, mucha energía y obviamente mucho trabajo extra, es algo que siempre me ha identificado y la verdad que no, me gusta tanto esto, lo que se siente cuando se logra un galardón como estos, que me dan ganas de seguir trabajando y estamos siguiendo trabajando, entonces es algo que es muy importante para mí y la verdad que me motiva para en este 2020 seguir trabajando y hacerlo el año perfecto. Gracias Jorge, que sigan los éxitos, ojalá y ganes otro guante de oro, ojalá y sigas ayudando a Águilas de Mexicali a estar en los play-offs y por qué no soñar con un campeonato más. Sí, claro, claro, ese como digo, no es la meta, yo tengo mi propia meta personal de ganarme mis guantes de oro, pero la número uno es quedar campeón, siempre, tanto en verano como en invierno, y más en invierno que ya llevamos dos, tres añitos que se puede decir que probamos la victoria del campeonato y pues se dan ganas de volverlo a hacer, entonces esa es la prioridad número uno del campeonato y sé que vamos a hacer los ajustes que se tengan que hacer para poder lograr ese objetivo, el dueño, el equipo, todo eso, el gerente, Luis Alfonso, todos ellos van a poner de su parte para poder crear el equipo ideal para poder ganar el campeonato y seguirla así, seguir trabajando porque esto nunca se acaba y cuando uno cree que está arriba tiene que seguir trabajando más y más, entonces nada, hay que seguirle con todo, gracias a Dios han dado las cosas y con el favor de Dios vamos a seguir adelante y este 2020 va a ser un año de águilas para el quinto campeonato.